Mire, por cierto, los videos grabados por una patrulla revelan el momento en que un narcotraficante de nombre Omar Cueva asesina a un policía en Nuevo México. Ahí tiene usted el momento en el que le marcan el alto para una revisión, se baja este sujeto, simplemente descarga esta arma, un fusil AR-15 en varias ocasiones en contra del uniformado. Por cierto, es una de las armas semiautomáticas más poderosas en el mercado y, por cierto, de las más fáciles de adquirir. Después de cometer el crimen, usted lo ve, escapa, fue perseguido por más elementos y tras un enfrentamiento con la policía, finalmente se ha batido, ahí se baja, simplemente dispara en contra del oficial. Hablemos precisamente de las consecuencias de este libre flujo de armas en el vecino del norte y las implicaciones incluso para nuestro país. Durante 2020, alrededor de 56 homicidios diarios se cometían con armas de fuego en México. Sin embargo, las armas que ingresan al país de forma ilegal aseguran, las autoridades son la principal causa de la violencia. Ahora, de acuerdo con las propias autoridades mexicanas, precisamente en 10 años habrían entrado a nuestro país hasta 2.8 millones de armas ilegales. Imagínense esa cantidad, lo que equivale a un promedio diario de 767. Y durante el último año, la mayoría de los decomisos se realizaron en Sonora, donde el 81% fueron municiones, el 11% cargadores, el 7% fueron partes o refacciones de las propias armas. Ahora, se calcula que precisamente Estados Unidos es el principal país de donde llegan estas armas de forma ilegal, con un 70% del total. Y tan solo en Arizona, bueno, este estado sería el responsable del 15% de las armas que están circulando libremente entre las fronteras. Ahora, en enero, pues a unos días de terminar su encargo como embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau reveló que el gobierno federal rechazó la donación de equipo para detectar estas armas. Y es aquí donde nos preguntamos por qué y sobre todo, qué se puede hacer al respecto para de una vez por todas resolver este problema que hemos venido cargando durante muchos años. Un problema que tienen muchísimas aristas, por ejemplo, las réplicas de armas de fuego, que son otro problema, utilizadas para cometer diferentes delitos, como estas tres que ve en pantalla, que fueron decomisadas a menores de 17 años después de que asaltaran una unidad de transporte público en Miguel Ángel de Quevedo y Universidad. Esto es en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Y es que actualmente, de acuerdo a la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, los menores de edad no pueden ser encarcelados por cometer ilícitos con este tipo de armas. Obviamente ya se las saben, por eso las utilizan. Y perdóname, esa pistola, réplica o no, en frente de tu cara, simplemente es imposible poder identificar si se trata de un arma real o un arma realista.